Se cumplieron los 32 años de que tenemos el programa de adultos mayores en la universidad. El 11 de mayo de 1992 fue cuando salió, digamos, y el Consejo Superior aprobó, digamos, o dio inicio a lo que es el programa de adultos mayores en nuestra universidad. Así que, bueno, el día 11, haciendo honor también a lo que fue el día del himno nacional argentino, conmemoramos este aniversario del PEAN con una apuesta de nuestros estudiantes interpretando en lenguaje de enseñas nuestro himno nacional para conmemorar las dos fechas. Recién estamos en un desayuno con graduados, los primeros graduados de nuestra universidad, conmemorando también el 9 de mayo, que fue el día del graduado instituido aquí en nuestra universidad, y justamente recordaban lo importante también, hacían alusión de lo que es este programa de adultos mayores, lo que significa para ellos seguir siendo estudiantes de la universidad a través de este programa, el acompañamiento que significa. Y yo les comentaba que hoy en día, digamos, para nosotros este programa es un desafío, ¿no? Porque día a día nosotros tenemos que ir adaptando nuestros talleres, escuchando las inquietudes y cómo ha ido evolucionando lo que es, digamos, el adulto mayor hoy en día. Y, bueno, tenemos que seguir acompañándolos en esta nueva etapa de su vida, ¿no? Secretaria, ¿cuántos alumnos tiene el PEAM? Sí, el PEAM este año que comenzamos tenemos alrededor de 1.500 alumnos, con 92 talleres que se están llevando a cabo. Este año lo que hemos logrado es que aproximadamente unos 400, 500 estudiantes son nuevos, o sea, ingresan por primera vez al programa. Y esto también lo hemos logrado porque hemos, como, diversificado, digamos, los lugares en donde estamos llevando a cabo los talleres, no solo, digamos, en Casa PEAM, en el Andino, sino también, bueno, en algunos salones que nos ha prestado muy afablemente la Municipalidad de Río Cuarto, por ejemplo, el Salón Blanco, el Teatrino, el Zoom que tiene también el Teatro Municipal. Estamos en la Biblioteca Segat, en la Escuela Santa Eufrasia, y también en la vecinal Privados Norte. Entonces, ahí hemos diversificado los lugares y eso ha llevado a que hoy en día tengamos aproximadamente 400 estudiantes nuevos de PEAM.